La estrategia de Osorio empieza desde el himno, me parece, va a la cabina de audio y les dice, señores, cámbienme esto, es increíble lo que pasa en la organización de la Copa América, es más, hay quienes dicen ya, y quieren organizar un mundial y no pueden con esto, grave error, eh, ve la cara de los uruguayos, les pusieron el himno chileno. Y dijeron, ah, caray, ¿esto qué es? Ay, y bueno, mira, mantuvieron ecuánimes a pesar de que se había crecido. No, pero hay una toma donde voltea Muslera y voltea a ver a no sé quién. Álvaro Pereira, así como de, ¿y ese cuál es? Dicen, ¿y esos qué pasa? Dicen que Godín como capitán debía decir, yo no juego hasta que me pongan mi himno. Él estaba cantando, pero más bien estaba cantando un recital para el comité realizador. Le dice a Godín, oye, qué hombre. No, y en la banca ahorita vamos a ver, creo que es Luis Suárez, así como que. Ahí están. ¿Qué estamos escuchando? Sí, ay, se rasca una oreja, dice, ah, caray. No, no, no puede ser. Escuchemos si les parece a Álvaro Pereira. A ver, ¿qué dice? Bueno, la verdad es una falta de respeto. Yo creo que es una falta de respeto, simplemente eso. Creo que tendrían que revisar y, bueno, a nadie le gusta pasar por eso, pero creo que nosotros respetamos cualquier himno y, pero creo que fuimos, fue silbado y encima no era nuestro himno, así que, bueno, esperemos que corrijan eso, ¿no? Porque siempre cuando Uruguay comete algún error, siempre ve jugado y después cuando le cometen algún error a Uruguay, somos los llorones. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!